Excelente músico además y tremendo cantante, yo quiero que ustedes lo disfruten, disfruten de su show. Se trata del joven que estaba tocando hace muy poquito el arpa acá presente en esta tarima. Y vamos a recibirlo con el aplauso de todas y todos ustedes para José Miguel Chueyo. Véngase José Miguel. Buenos días Carabó, buenos días San Joaquín, un saludo cariñoso para todos ustedes. Este tema es mi autoría para todos y todas, especialmente para las damas. Viene para mi primera producción discográfica y se titula Mi Serenata, Ritmo de Guayacán. Un golpe enamorado, un golpe criollo y sabanero. Buenos días Prendita amada, aquí estoy en tu ventana dándote mi serenata. Despiértate amor querido que tu desprecio me mata. Sabes que mi corazón, el vivir sin ti no aguanta. Tengo todo preparado y mi caballo he sillao si tú conmigo te marchas. Y si me dices que no, me dejo caer yo mismo sobre del pesco es una hacha. Amor por Dios no me dejes que mi corazón se queme sobre las calientes brasas. Del dolor que me sapoca porque tu amor me hace falta. Cada vez que te recuerdo mi corazón se agiganta. Se me retuerce y se encoge, se me pone blandito ya casi que se me infarta. Oye mujer, de tanto sufrir por ti, me provoca irme corriendo y tirarme arriba a la auca. Pero mi amor es tan grande que hasta se vuelve cobarde, no pierdo las esperanzas. De que tú algún día me aceptes con mi música y mi canta. Aunque si tú me lo pides, dejo mi canto y mi arpa. Pero por favor no pidas, escucha Prenda querida con palabras tan ingratas. Que te dejes de querer, es imposible muchacha. Yo no te olvido más nunca, ni que me borren con plata. Ni bañado en plata te dejo mujer. Con padre Gustavo Casteluz, mi compadre de Sacramento, Luis hermano, Ricardo Pascual, Mercedita, Micho. Para la señora Esperanza y el patrón también, don Luis. Los patrones de la casa. Tremenda matrona. Este me la dimisió a mi don. Por supuesto, quiero agradecer a mi familia por acompañarme esta noche. Un privilegio para mí porque muy pocas veces pueden acompañarme en todos esos viajes donde uno anda en travesías, entre estado y estado. Pasando otras noches, pasando a veces trabajo, ¿no? Pero todo por el bien de nuestro folclor y por levantar nuestra causa. Dale, capacho, hijo. Yo te bendiga, papá. Dele, hurro. Aquí estoy con un cuatrico y una botella de un litro de guasimo y caña blanca cantándote mis canciones paradas en la puerta tranca arriesgando que me envista alguna vaca maranta y de regalo te traje como un humilde homenaje el canto de guacharacas, el lamento de soy sola el trine de paraulata con los cancios de los gallos y armonías de mi garganta estero y palmarital arrendajo y turupial gabangotoas y matracas un estero verdecito y una diadema de garzas rodeada de colocoras que con su color resalta conmigo todos los días probarás buena comida de las mejores del mapa por ejemplo, en desayuno te mando a hacer unas hallacas y pa' completar el almuerzo frijol con topo chipar pa' qué más, güey?